En un bazar, una muñeca gris En un bazar, una muñeca gris Con sus ojos igualitos a los tuyos Y su boca en un mismo moral Como tú, esa mujer tan guapa Y como tú no tienes corazón Yo le hablé de las penas de mi alma Y le hablé de mi inmenso dolor Como tú, esa mujer tan guapa Y como tú no tienes corazón Esa muñeca no siempre es igualita que tú Esa muñeca no ama porque no tiene corazón Esa muñeca no es rato, alma sin fuego y sin luz Esa muñeca no siempre es igualita que tú Esa muñeca no ama porque no tiene corazón 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 Esa muñeca no es rato, alma sin luz Esa muñeca no tiene corazón Esa muñeca no es rato, alma sin luz Esa muñeca no siente, es igualita que tú Esa muñeca no ama porque no tiene corazón Esa muñeca no siente, es igualita que tú Esa muñeca no ama porque no tiene corazón